¡Suscríbete al canal! ¿Me voy a tener que poner a trabajar? ¿Te da miedo? ¿Cómo crees? Estoy concentrando. Debe que sí. Está listo. ¡Suscríbete al canal! Dice que te diviertas. ¡Y acción! ¿Un cartón de mamá? ¡Sí! Querida Maggie, te escribo a bordo del submarino ninclar Pancho Villa II. Mi mamá lo trajo para mí desde el mar. ¿Qué me dicen que mi mamá es como Santa Claus? Porque nunca la he visto. ¿Jugamos? ¡Sale! Soy la mamá de May. ¡Ya viene mi mamá! ¡Ya viene mi mamá! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me la quieres quitar? Porque es mi hija. Tengo toda la vida. ¡No te cambié la coladera! ¿Después? A esa señora se le tapa muy seguido la coladera, ¿verdad? ¡No te cambié la coladera! Ajá. ¡Norma! Me te doy una puta vez. ¿Crees en Dios? ¿Qué has hecho con Sofía? ¿Estás ahí? ¿Y me estás mirando? Según los forenses, no hay duda de que Sara se quitó la vida anoche. Lo siento, Julia. Según me han informado, sufría de una enfermedad degenerativa. Una pérdida progresiva de la visión. Como mi mujer. ¿Y si no estaba solo? ¿Y si estaba con alguien? Julia, sabes que no te conviene angustiarte. Mi hermana vino aquí con un hombre, ¿no? El hombre invisible. Un vacío. Una ausencia. ¿Cómo quiere que encontremos a un hombre al que nadie parece haber visto? Ni siquiera usted. ¿Sabes que hay alguien que vigila todos nuestros movimientos? Julia. Por Dios. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! Una caja dentro de otra caja, vidrio blindado de transparencia unidireccional, blindaje acústico a prueba de todo. ¿Por qué no lo pones a prueba? Dale una pequeña lección. Esto no es fácil. No tengo fuerzas para decírtelo a la cara. Me voy. ¡Arián! Te quiero mucho. Por favor, no me busques. Me parece un poco precipitado que el tipo ese esté saliendo con usted justo ahora que desapareció su novio. ¿Estás celoso? Yo creo que hay un fantasma. ¡Arián! Es la obra maestra de mi marido. Es su más oscuro secreto. Según el informe de la policía, He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda? ¡Arián! 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 Ahora quiero que me lo cuente todo otra vez. Desde el principio. ¿Qué ha pasado? Todavía no estamos seguros. Lo único que tenemos son sus huellas en el bosque. Trabaja en el instituto anatómico por eso. ¿Seguro registro? Falta un cadáver. Maica Villaverde. Fallecida por infarto. Estaba pendiente de autopsia. Una mujer poderosa. ¿Cómo que ha desaparecido? Maica ha desaparecido. ¿Qué? Su cuerpo ha desaparecido de la morgue. Está muerta, ¿no? Sé lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Está muerta. ¿Podría alguien querer hacerle daño a usted con hacer desaparecer el cuerpo de su mujer? Es una imaginación que se demuestra lo contrario. Pero nada es demostrable sin una autopsia. Tenemos que entender qué ha pasado con Maica. ¿Por qué? Usted la mató y luego se la llevó de aquí. ¡Eso es lo que Maica quiere que crean! ¡No lo ve! Cuentos de hadas. Ya eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas zarandajas. Vamos. No he visto nada. Capitán, su mujer no debió haber viajado en un estado tan avanzado de embarazo. Su mujer necesita reposo absoluto. No me importa lo que necesite o lo que cueste. Cúrala. Nada, un montón de piedras muy viejas que han estado siempre hay. Antes incluso que el molino. Mejor que ni te acerques. Te puedes perder. Gracias. Capitán, mirad. La fibra está bajando. No sé cómo, pero así es. Su cuerpo está respondiendo. Escúcheme bien. Si tiene que escoger, salve al niño. Ese niño llevará mi nombre. Salve. ¿Hola? 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 ¿Vos? Soy un fauno. Vuestro más humilde súbdito. Oh, Alteza. La luz os engendró. Por todo el mundo, vuestro verdadero padre hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Prometéis obedecerme. Haréis todo lo que yo os diga sin cuestionarlo. Quiero irme de aquí y váme lejos de aquí, por favor. ¿Qué pasa? 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 Lo importante es que no te confíes. No te olvides nunca de dónde estás. ¡No te olviden de la211! Mira, no cierre los ojos. Hay que irse de aquí, déjalo. ¡Viewería! ¿Y tú de dónde has salido? Unicidio en primer grado. ¿Tú no has roto un plazo en tu puta vida? Cuando alguien nuevo llega a un sitio como este. ¿Quién tiene que dejarme de aquí de una puta vez? ¡Esta gente no tiene palabras! Pero ahora nos van a hacer caso, porque esta vez nos tenemos cogidos por los huevos. Son ellos a nosotros. Estoy a punto de empezar una partida de póker con un asesino. Vamos a entrar. Pase lo que pase, tú no sales vivo de aquí. ¿Ustedes saben por qué están aquí? A mis hijas no le importan a nadie. Así que no me vayan con historia y encuentrenla. ¿Qué está pasando, Rodrigo? Creo que hay alguien más. No sabes nada. ¡Nada! No te acerques. ¡Quieto! ¡Simón! ¡Simón! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!